¿Puedo yo tener el pelo después de un alisado? Hola a todos, yo soy May y somos de Manía de Alisar aquí en el canal pero antes de que yo empiezo a hablar de esa duda yo te quiero pedir que se inscreva en nuestro canal y activa la campanita así que siempre vas a recibir notificaciones de cuando entramos aquí con nuestros videos y no te olvides, de un like ahí porque es gratis, no te cuesta nada así que vamos para nuestra duda ¿Puedo yo tener el pelo después de hacerme un alisado? Sí, puedes lo que pasa es que otros alisados por ejemplo como el japonés o como las cremas esas relajadoras sí que era totalmente prohibido tener el pelo, hacer mechas porque si tú hicieras eso se te quemaba todo, se te caía y se te maltrataba todo el pelo, ¿no? si realmente hiciera eso después de esos procedimientos pero con la queratina es diferente la queratina usted puede tener, puede hacer mechas incluso tengo videos ahí en nuestro canal yo haciendo mechas y tinta en el mismo día la clienta y sin ningún problema sin tener ningún problema, así que puedes tener el pelo puedes hacer tu mecha sabes, no es recomendable pero usted me pregunta ¿cuándo es que puedo tener el pelo? ¿cuándo es que puedo hacer? ¿puedo hacer antes o puedo hacer después? dependiendo del color del pelo si por ejemplo, si es un pelo rubio, un pelo tirando más rubio, claros tú puedes hacer antes, no pasa nada no hay ningún problema pero si son pelos que la pigmentación se cae bastante como los rojos, como los co-cobrisos por ahí entonces yo te aconsejo que lo hagas después de la queratina ¿ok? porque cuando hacemos los procedimientos de la queratina hay, existe queratina que tiene el champú antirresido y lo que pasa es que cuando nosotros lavamos este pelo con el champú antirresido esa pigmentación de este tinte se va a caer y entonces pues te va a quedar muy feo el tinte entonces lo recomendable es que después de la queratina tú hagas tu tinte ¿ok? pero si es un tinte como yo acabé de decir si es rubio, si es un tinte claro no pasa nada pero lo recomendable es más es que tú lo hagas eso siempre después de la queratina es lo mejor porque te queda mucho más bonito mucho mejor y el tinte no se suelta tanto la pigmentación entonces es esta duda que siempre me estáis preguntando siempre me preguntáis ¿puedo tener? ¿puedo hacer eso? ¿puedo hacer mecha? sin que se puede hacer no pasa nada pero claro siempre tiene que avisar eso porque por ejemplo la si tú por ejemplo usas una queratina si tienes el pelo el pelo por ejemplo rubio ¿no? o un pelo claro y usas una queratina no orgánica no se va a alterar nada para nada el color no se te va a alterar para nada el color vas a tener tu color normal ahí no va a haber ningún problema pero si tú por ejemplo dependiendo dependiendo del color que llevas del tinte si tú usas una queratina orgánica sin que se te va a alterar el color y a veces te puede dejar un color feo no un color bonito un color feo me recuerdo que una vez yo no tenía la marca no tenía la queratina matizadora no tenía la queratina especial para pelos rubios y me vino una francesa hace una queratina con pelo rubio y le he hecho una queratina orgánica normal de esas que realmente cambia el color y cuando terminei se tenía el pelo todo amarillo podio y me dio vergüenza realmente me dio vergüenza la clienta me dice a mí no, no pasa nada yo voy a tener y tal pero me dio vergüenza hoy no hoy ya tenemos ya tenemos la queratina matizadora ok tenemos la queratina matizadora que podemos usar tanto en pelos rubios pelos comecha y pelos platinos y también pelos blancos hay personas que no quieren tener el pelo hay señoras que quieren tener su pelo ahí canoso lleno de canas y quieren hacer la queratina se puede hacer el otro día hizo una señora la hija hace la queratina conmigo y su madre que tiene el pelo lleno de canas quiso hacer la queratina hicimos la queratina pero para ese tipo de pelo yo le aconsejo hacer con una queratina matizadora así no daña para nada el color la estructura del pelo el color del pelo ok entonces esta es la cuestión en el caso de que lo recomendable es que das el tinte después de la queratina principalmente si vas a hacer una 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 queratina orgánica ¿por qué? porque ni todas peluquerías tienen queratina matizadora nosotros aquí tenemos porque somos una peluquería especializada y hacemos queratina muchas queratinas entonces tenemos el lujo de tener varias marcas y podemos tener varios tipos de queratina pero hay peluquería que no tiene el lujo de tener porque claro no hace muchas queratinas nosotros tenemos por eso porque somos especialistas entonces si tú vas a hacer una queratina orgánica te aconsejo hacer el tinte después de la queratina ¿por qué? porque las orgánicas hay unas que te quitan un poco el color hay otras que te quitan más el color y y hay otras que te te quitan bastante el color y te deja el color dependiendo del del color que tengas el pelo te deja bastante cambiado el color del pelo así que yo te aconsejo que ese procedimiento del tinte lo hagas después de de la queratina ¿ok? así que tanto tanto la mecha como el tinte lo hagas después de la queratina ¿ok? así que espero les haya ayudado ahí con esa duda que tenéis ¿ok? espero espero que vosotros ahí por favor me escribe en nuestro canal para los próximos videos vamos a estar poniendo más consejos más dudas que tenéis y para usted recibir esas notificaciones que se escribe en nuestro canal y activar la campanita para que usted pueda recibir las notificaciones no te olvides de dar like porque es gratis y no te cuesta nada así que por favor dame un like ahí por favor y así estaremos ahí siempre ahí poniendo ahí esos videos para vosotros muchas gracias y hasta el próximo videos tenemos más videos muchas gracias ahí y les dejo ahí con un trabajo que hicimos de un rubio que hicimos ahí les voy a dejar en el final de este video solo para que vosotros veáis ese trabajo que hicimos ahí y vamos dejar ahí para que usted vea un antes y un después ahí bien rapidito para que usted pueda ver muchas gracias y te espero aquí en la peluquería Manía de Anisar en Avenida Ciudad de Barcelona número 15 metro Menéndez Pelagio aquí te esperamos somos especialistas y estamos pronto para recibirte a ti muchas gracias y hasta pronto chao